En este punto, finalmente aprovechamos para hacer un ferviente llamado a los integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en la persona de su coordinador general y en su condición de movimiento cívico no partidista, para que propicien y generen entre las direcciones de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, una suerte de pacto por la institucionalidad y la profesionalización de la administración pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución de la República, para liquidar y desterrar de una vez por todas de la cultura política nacional el principio o proclama del clientelismo, del botín político y de la corrupción que proclama, hice campaña y no me resuelven, que acaba de cegar la vida de un gran dominicano y un excelente funcionario público. Muchísimas gracias. Aplausos